...demorar la respuesta, y ya no era ni pequeña señal de atención al bienestar y felicidad del pueblo, cuando encima pedía un informe fundamentado por escrito. Al primer secretario. ¿Qué excusaba esperar a decirlo? Pásame el encargo al segundo secretario. Este al tercero, y así sucesivamente se daba otra vez a la mujer de la limpieza, que opinaba sí o no. De acuerdo al humor con que se hubiera levantado. Sin embargo, en el caso del hombre que vivía un barco, las cosas no ocurrieron así. Cuando la mujer de la limpieza le preguntó por el resquicio de la huerta, ¿y tú quién eres? El hombre, en vez de pedir, como era costumbre de todos, un tigre, una condecoración, o simplemente el dinero, respondió. ¿Quiero hablar con el rey? Ya sabes que el rey no puede venir. Está en la puerta de los obsequios. Pues entonces, ve y dile que no me quede aquí, hasta que venga personalmente, para saber lo que quiero. Y se tumbó todo lo largo que era en el rey, tapándose con una manta, porque hacía frío. Al cabo de tres días, el rey, y en real persona, se acercó a la puerta de las peticiones, para saber lo que quería el entrometido, que se había negado de determinar el requerimiento por las pertinentes vías burocráticas. ¡Abre la puerta de par en par! El hombre se levantó del sueño cuando comenzó a abrir los ruidos de los ferrojos. Enrolló la manta y se puso a despedir. Y vio, entre la curiosidad irrepetuible y el desesperado de ver tantas personas juntas, el rey, en el peor de los modos, preguntó tres preguntas seguidas. ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Por qué no dijiste a lo que venías? ¿Te crees que no tengo nada más que hacer? Dame un barco. ¿Y tú para qué quieres un barco, si puedes saberse? Para buscar la isla desconocida. ¡Ja, ja! ¡Ja! ¿Qué isla desconocida? Preguntó el rey, disimulando a la risa, como si pudiese enfrente a un loco de haddad, de esos que tienen mañías en la regación. ¿Aquí no sería bueno encontrar ya? ¡Hací del barco! ¡La isla desconocida! ¡Hombre! ¡Ya no hay islas desconocidas! ¿Quién te ha dicho, rey, que ya no hay islas desconocidas? ¡No! ¡Los mapas! ¡En los mapas están solo las islas conocidas! ¿Qué isla desconocida es esa que tú buscas? Si te lo pudiese decir, entonces ya no sería desconocida. ¿A quién has oído hablar de ella? ¡A nadie! En todo caso, ¿por qué te empeñas en decir que ella existe? Simplemente porque es imposible que no existan islas desconocidas. ¿Y has venido hasta aquí para pedirle un barco? Sí, vine aquí para pedirte un barco. ¿Y tú quién eres para que yo te lo dé? ¿Tú quién eres para no darme? ¡Soy el rey de este reino! ¡Los barcos del reino! ¡Me pertenecen todos! ¡Más me perteneces tú a ellos que ellos a ti! ¿Qué quieres decir? ¡Que tú sin ellos nada eres! ¡Pero ellos sin ti pueden navegar siempre! ¡Bajo mis órdenes! ¡Con mis marineros y pilotos! ¡No te pido marineros ni pilotos! ¡Sólo te pido un barco! ¿Y esa isla desconocida que encuentras? ¡Será para mí! ¿A ti, rey, sólo te interesan las islas conocidas? ¡También las desconocidas! ¡O no dejan de ser! ¡Pues tal vez esta no se deje conocer! ¡Entonces no te doy el barco! ¡Dalás! Al oír esta palabra, pronunciada con tranquila firmeza, los aspirantes a la puerta de las peticiones resolvieron intervenir a favor del hombre que quería un barco, comenzando a gritar. ¡Dalás! ¡Dalás! ¡Dal el barco! ¡Dal el barco! El rey abrió la boca para llamar a la mujer de la limpieza para que esta llamara a la guardia del palacio e iniciara inmediatamente el orden público y la disipida. Pero en ese momento, las vecinas que asistían a la cena desde las ventanas se unieron al pueblo con entusiasmo, gritando como los otros. ¡Dal el barco! ¡Dal el barco! ¡Dal el barco! Ante tal y amenazable manifestación de voluntad popular y preocupado por lo que mientras tanto habría perdido la puerta de los obsedios, el rey levantó la mano derecha imponiendo silencio y dijo Voy a darte el barco, pero en la tripulación tendrás que conseguírtela tú. Mis marineros me son precisos para las islas conocidas. Irás al muelle, preguntarás por el capital del pueblo. Te dices que te mando yo. Llevas mi tarjeta. El que te dé el barco. Cuando el hombre le levantó la cabeza, solo estaba la mujer de la belleza y daño. En ese preciso momento, había tomado la decisión de seguirle al hombre. Pensó que no gastaba de una vida de limpiar y lavar palacios que había llegado la hora de neudar de oficio. Que lavar y limpiar barcos era su vocación verdadera. Aunque no se vendan, el agua no le faltaría. Andando andando, el hombre llegó al cuello. Fue al muelle. Preguntó por el capital. Y mientras tenía, cuando se puso a dedicar, cuál sería el de los barcos que allí estaban. El que iría a hacer su idea. Un poco atrás de allí, escondida detrás de unos bidones, la mujer de la limpieza pasó los ojos por los barcos atracados. Para que no se vayan. ¿A qué? ¿Fan eso? Aunque su opinión lo contaba. El capitán Milo le dio la tarjeta. Llegó al hombre de arriba abajo y le hizo la pregunta que al rey no se le había ocurrido. ¿Sabes navegar? ¿Quieres carner de navegación? Aprenderé en el mar. No te aconsejaría. Caminar soy yo. Y no me atrevo con cualquier arma. Dame entonces uno por el que pueda atreverme. No, no, no. Uno de esos no. Dame un palco que yo recé. Y que pueda atreverme a mí. Ese lenguaje es de marinero. Pero tú no eres marinero. Si tengo el lenguaje, es de uno si lo fuese. Puedes decirme, ¿para qué quieres llevarlo? Para irme en busca de la isla desconocida. ¡Ya no hay isla desconocida! Lo mismo me dijo el rey. Lo que él sabe de islas, lo aprendió conmigo. Es que es extraño que tú, siendo hombre de madre, digas esto. Que ya no hay islas desconocidas. Hombre de tierra soy yo. Y no hay modo que todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas, mientras no desembarcamos en ellas. Pero tú, si no eres tierno, vas a la búsqueda de una donde nadie haya desembarcado nunca. Yo no sabré cuándo llegue. ¡Sí, llevas! Sí. A veces en la ofraga de camino. Pero si tal me ocurre, deberás escribir en los canales del puerto que al punto a donde llegué, fue ese. ¿Quieres decir que llevar, se llega siempre? No sabrías quién eres, si no lo supieses ya. Ponte a hacer la embarcación que te conviene. ¿Cuál? Eres un barco con mucha experiencia. Todavía en el tiempo en que toda la gente andaba buscando islas desconocidas. ¿Cuál? Creo que incluso encontró algunas. ¿Cuál? Aquel. Parece una carrera. Para mí no quiero otro. ¿Quién eres tú? No sé qué guardar de mí. No te libré. No sé qué guardar de la iglesia. ¿Qué le dices? La de la palacio del rey. ¿La que había en la puerta de las peticiones? No había otra. ¿Y por qué no estás en el palacio del rey, limpiando y habiendo puertas? Porque las puertas que yo quería, ya fueron de ayer. Y porque de hoy en adelante, solo limpiaré parcos. De hecho, entonces, están decididas a ir conmigo, en busca de la isla desconocida. Están en el palacio con la puerta de las peticiones. Siendo así, beba la caravela. Mírame cómo está aquello. Después, después del tiempo pasado, debes precisar un buen lavado. Y que te cuidar. Y que te cuidado con las apriotas, que no son de fiar. ¿Puedes ir contigo a conocer tu barrio por dentro? Dijiste que era tuyo Disculpa, fue solo porque me gustó Gustar es probablemente la mejor manera de verte De verte, debe ser la peor manera de gustar ¿La mujer de la limpieza? Fue a la oficina del capitán para recoger las llaves Después, entró en el barco Dos cosas se le valieron La escoba del palacio y el aviso contra las gaviotas Todavía no había acabado de atravesar la pasarela Que unía la abogada con el pantalero Y ya las malvadas se lanzaban sobre ella gritando curiosas Con las pausas abiertas Como si la fueran a devorar aquí mismo No sabía con quién se enfrentaba ¿La mujer de la limpieza? Fue su empujo, se guardó las llaves en el seno Plantó bien los pies en la pasarela Y, remoliniando la escoba Como si fuera un espadón de los buenos tiempos Consiguió poner en desbandada a la cuadrilla asesina Solo cuando la mujer entró en el barco Puro comprender la era de las gaviotas Había nidos por todas partes Muchos de ellos abandonados Otros todavía con huevos Y unos pantos con barriotillas de pico abiertos A la espera de la camina Pues sí Pero será mejor se que no de un día Un barro de ver musca de la isla desconocida No puede tener este aspecto Como si fuera un gallinero Tiró al agua a los nidos vacíos Los ojos los dejó Luego de ellos Después, se remolgó las mandas Y se puso a la barra abierta Cuando acabó la dura tarea Abrió el pañol de las velas Y procedió al estamento inuncioso Del estado de las posturas Tanto tiempo sin ir al mar Y sin haber soportado los espirones saludables del viento Las velas son los músculos del barro Basta ver cómo se hinchan cuando se esfuerzan Y eso mismo les sucede a los músculos Si no les damos uso Regularmente Se adelantan Se aflojan Tierra y nervios Y las posturas son los nervios de las velas El sol acababa de subirse en el océano Cuando el hombre que tenía un barco Surgió en el extremo del muero Traía un pulto en la mano Pero venía solo y cabizbajo La mujer de la pieza Fue esperarlo a la pasarela Antes de que abriera la boca Para enterarse de cómo había transcurrido el resto del día Él dijo Está en el pino Traigo comida para los dos ¿Y los polineros? Como puede ser Tomina su punto ¿Pero no dejaste a palabra por menos? Me dijeron que Ya no hay islas desconocidas Incluso viéndolas No vamos a dejar el sosiego de nuestro clave Ni la buena vida de los bancos de Lidia Para meternos en aventuras sociánicas A la búsqueda de lo imposible Como si todavía estuviéramos en el tiempo del mar temeroso ¿Y tú qué le respondiste? El mar es siempre temeroso ¿Y no les hablaste de la isla de su bonita? ¿Cómo puedo hablar de una isla que no conozco? ¿Qué opinas de qué asiste? Alta como que el mar es temeroso ¿Qué es el momento? ¿Dijo el coche? Con las aguas color de agua Y el cielo de un incendio ¿Qué tenemos que no hay temporadas? Es muy ilusión También las islas Parecen que fluctúan sobre las aguas Y no es verdad ¿Qué piensas hacer? ¿Si te falta una tripulación? No lo sé ¿Podríamos quedarnos aquí y aquí? Yo me prefería para lavar los barcos que vienen al muestre ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Tendrás un oficio? ¿Una profesión como ahora te dice? Tengo Tuve interés y fuera preciso Pero quiero saber quién soy yo Que estén la isla desconocida No lo sabes Y me llevo y he venido Nunca sabrás quién eres El filósofo de la ley Cuando no tenía nada que hacer Se sentaba con su mamá Para ver si las leyes de su parte Y a veces Le daba Ya se le dijo Yo Como aquí yo le hago Un libro No le la ve ¿Tú qué es? Que es necesario Expirar de la isla Para ver la isla Que no nos vemos Si no nos salimos de nosotros Si no salimos de nosotros No es igual El incendio del cielo Iba al adquireciendo El agua Adquirió de repente Un color morado Ahora Ni la mujer de la limpieza Dudaría de que el mar Es de verdad Tenebroso Por lo menos A ciertas horas Dejemos las filosofías Para el filósofo del rey Y para este padre Ahora vamos a cenar Primero tienes que grabar Solo los dos de su escuela ¿Qué tal lo encontraste? Hay algunas cosas De las velas Que necesitan Bajaste a la bodega Encontraste agua abierta En el fondo hay algunas De la ciudad ¿Verdad? Pero eso te parece Que es la ciudad De la ciudad ¿Cómo aprendiste Esas cosas? Así ¿Así como? Como si Cuando dijiste El capitán del porto Para que te deje Hablando de la mar Todavía no estamos En el mar Pero ya estamos En el mar Siempre me sé A ver La información Solo existen dos Ruedas Más Uno es el mar Y el otro Y el cielo Sí, claro El cielo Las nubes Los o Sí, claro La, 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 la La, 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 la la La, 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 la En menos un cuarto de horas Ya habían acabado ganas vueltas por el banco. Una cadera, incluso transformada, no va para grandes paseos. Es bonita. Pero si un encuentro de un labio suficiente para la viola, tendré que decirle al recreo de la tierra. ¿Te desanimas a la primera contrariedad? La primera contrariedad fue esperar a la reincreería. No desistiría. ¿Sin encuentras parideras que quieran venir? ¿Ya no las arreglarían los dos? ¿Estás loca? ¿Dos personas solas no serían capaces de gobernar un barco de ellos? Yo sentiría que estás en retinón y tú... No vale la pena explicarme. Es una locura. Después queremos. Ahora, vamos a cenar. La regla estaba medio palmo sobre el mar. Las sombras de la verga y del más grande vinieron a tumbarse a sus pies. Es realmente bonita nuestra carabela. Tu carabela. Tu carabela. Supongo que no será mía por mucho tiempo. ¿La regues o no la regues con ella? La carabela es tuya. Y te la violé. Pero se la pedí para buscar una isla desconocida. Pero esas cosas no suceden de un momento a otro. Visita su tiempo. Ya mi abuelo decía que quien se va al mar, se previene el cielo. Sin mal dinero no podríamos regalar. Eso ya lo has dicho. Ya que vas a celebrar con mil cosas necesarias para un viaje como este. Porque no se sabe a dónde nos llevará. Evidentemente. Y después habrá que esperar a que sea la situación apropiada. Y salir con buena marea. Y que venga gente al puerto a desearnos feliz viaje. Ya estaba durando de ahí. Nunca le veía que quien me hizo salir por la puerta de la exposición. Disculpa. Y no volvería a pasar por ahí. Suceda lo que suceda. La luz de la luna iluminaba la cara de la mujer de la limpieza. Realmente el hombre. Perezó el hombre. Y esta vez no se refería a la carabela. La luz de la invadida. Buen día. Gracias. 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 ¿Es bonito? Realmente es bonito. Pero lo que es la persona, si y tú... Será que sólo tiene ojos para ayudejar el sumo departments. He aquí cómo se envojan las personas interpretando viadas sobre todo el visite hecha la tribuladera Fue la frase que le salió cuando esté abajo acostado en su ligera se le ocurrirán otras frases más espirituosas sobre todo más insinuantes como se espera que sean las del mundo por estas horas se preguntaba si ella dormiría si había tratado de entrar en el sueño después imaginó que andaba buscándola y no la encontraba en ningún sitio que estaban perdidos los dos en un barco enorme el sueño es un principio que se ha ido adorado muda las proporciones de las cosas y las distancias separa a las personas y ellas están juntas y ellas están juntas las reúnen y casi no se ven una a la otra la mujer dueña a pocos metros y él no sabe cómo alcanzarla con lo fácil que es ir de favor a su vigor le había deseado buenos sueños pero fue el que se pasó toda la noche soñando la gente se quiera que se había alemón Sus locos y su caravela manejaban por alta mano con las tres velas triangulares gloriosamente hinchadas abriendo caminos sobre las hojas Mientras manejaba la rueda del timón el hombre buscó con los ojos a la mujer de la limpieza y no la vio a la vez que me la hiciera desfigurada descansando de la limpieza de la mierda pensó pero fue un pensar fingido porque bien sabe aunque tampoco sepa como lo sabe que ella a última hora no quiso venir que saltó para el embarcadero diciendo desvenido Adiós, adiós ya que solo tienes ojos para la isla desconocida me voy y no era verdad ahora mismo andaban los ojos de él en ese momento en ese momento se cubrió el cielo y comenzó a llover y habiendo llovido principiaron a brotar innumerables plantas de las pilas de los sacos de tierra que se habían roto y derramado de modo que la fiesta era como un campo ladrado y sembrado solo falta que caiga un poco más de línea para que sea un buen año agrícola las raíces de los árboles están penetrando en el armazón del barco no tardará mucho en que esas velas hinchadas dejen de ser necesarias más para que vayan los hombres de las hojas y vayan caminando la caravela a su destino y es un bosque que navega y se balancea sobre las olas un bosque en donde sin saberse cómo comenzarán a cantar más que estarían escondidos por ahí y pronto decidieron salir a la luz tal vez porque la cosecha ya estaba nula y es la hora de la sierra entonces el hombre fijó la rueda del timón y bajó al campo con la hoja en la mano y cuando había cegado las primeras espinas vio la sombra al lado de su sombra la tercera la tercera Se despertó abrazando a la mujer de la limpieza y ella a él, confundidos los cuerpos, confundidas las literas, que no se sabe si esta es la de la labor o la de escribón. Después, apenas el sol acabó de nacer, el hombre y la mujer fueron a pintar a la proa del barco, de un lado y de otro, en blancas letras, el nombre que todavía le faltaba a la caramela. Hacia la hora del mediodía, como en la marea, la isla desconocida se le hizo por fin a la mar, a la búsqueda de sí misma. Hacia la hora del mediodía, como en la marea, la isla desconocida se le hizo por fin a la mar. Buscando, y entre la bruma y el secreto, luna y sol se han encontrado. La, 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 la Gracias. 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 Al primer secretario. ¿Qué es tu sabes para decirlo? Pasame el encargo al segundo secretario. Este, al tercero. Y así sucesivamente se daba otra vez a la mujer de la limpieza, que opinaba sí o no. De acuerdo al humor con que se hubiera levantado. Sin embargo, en el caso del hombre que creía un barco, las cosas no ocurrieron así. Cuando la mujer de la limpieza le preguntó. Largo que eres el gran, tapándose con una manta porque hacía frío. Al cabo de tres días, el rey y el real persona se acercó a la puerta de las peticiones para saber lo que quería el entrometido, que se había negado a determinar el requerimiento por las pertinentes vías burocráticas. ¡Abre la puerta de par en par! El hombre se levantó del suelo cuando comenzó a abrir los ruidos de los cerrojos. Enrolló la banda y se puso a despedir. El rey, disimulando a la risa, como si pudiese enfrente a un loco de atrás, de esos que tienen mañías de navegaciones. ¿Aquí? ¿Por qué no has oído hablar de ella? Y digo, entre la curiosidad irrepetible y el desagrado de ver a tantas personas juntas, el rey, en el peor de los modos, preguntó tres preguntas seguidas. ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Por qué no dijiste a lo que venías? ¿Te crees que no tengo nada más que hacer? Dame un barco. ¿Y tú para qué quieres un barco si puedes saberse? Para buscar la isla desconocida. ¡Ja, ja! ¡Ja! ¿Qué isla desconocida? Preguntó el resquicio de la puerta. ¿Y tú quién eres? El hombre, en vez de pedir, como era costumbre de todos, en un título, una fuente de corazón, o simplemente dinero, respondió. ¿Quiero hablar con el rey? Ya sabes que el rey no puede venir. ¡Está en la puerta de los obsequios! Pues entonces, ve y dile que no me quede aquí, hasta que venga personalmente, para saber lo que quiero. Y se tumbó todo el rey.